Pues amigos, vamos a continuar y voy a conectar con nuestro querido Guillermo Rocafort. Don Guillermo, sé que hemos llamado para hablar de otra cosa, pero ya le voy a preguntar, ya que le tengo aquí, hay que aprovechar. ¿Usted qué opina de que 450.000 españoles que hayan solicitado el voto por correo no han recibido el voto por correo? Bueno, la verdad es que esto es lo que se puede definir como un soft pucherazo ya. Porque todo el mundo sabe cómo funcionan las notificaciones, por ejemplo, de las sanciones, de las multas, de Hacienda, la cantidad de problemas que hay. Que ahora mismo se descuelgue correos diciendo que hay casi medio millón de españoles que no localizan. Y voy a decir una cosa, ya está bien de alabar a los empleados de correos. Los empleados de correos son como los empleados de cualquier empresa pública y privada. Cumplen su cometido lo mejor que pueden. Y eso no es justificación para, de alguna forma, desvirtuar este pucherazo que es cada vez soft pucherazo cada vez más evidente. Porque que ahora mismo haya sacado una nota, la compañía, ¿qué pasa? Que esto no se anticipaba, no se veía, no tienen datos. ¿Dónde está el PP y dónde están Vox? Pero si es que además lo sumamos al tema de lo que ya ha anunciado la editorial del ABC, lo pueden consultar, se ha publicado hace una hora aproximadamente, las nacionalizaciones opacas vía ley de memoria democrática, es que ya es un serial de maniobras administrativas burocráticas tendentes a tergiversar y a manipular el resultado final. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar claramente ya, y sin miedo a que nos linchen en las redes sociales o a que nos señalen los puristas y los ortodosos del pensamiento políticamente correcto, que estamos en una suerte o una categoría de no un pucherazo burdo y violento como el del año 36, sino un soft, un pucherazo suave que se compone de muchas medidas como el voto por correo, las nacionalizaciones opacas por ley de memoria democrática y otras cuestiones que irán saliendo poco a poco. El control del CIS, INDRA... Absolutamente. El control del Tribunal Constitucional... La verdad que lo va cerrando el círculo. Exacto, exacto, y lo de hoy ya es la gota que coma el vaso. Lo que pasa, yo no sé qué pasa con PP y Vox, es que realmente les están robando la cartera y ¿qué esperan? Que si ellos que tienen los recursos y las capacidades callan, pues al final nos están llevando a todos a esta situación tan perjudicada para nuestra soberanía y nuestra democracia. El problema siempre es la oposición, que ni está ni se la espera. Está esperando que le caiga el poder como una fruta madura, pero es que la fruta está podrida y al final se la va a quitar Pedro Sánchez, porque realmente se están cumpliendo, digamos, todas esas fases, como digo, de un soft pucherazo, como el que vivió Trump en su momento también, aprovechándose de resquicios legales, de la podredumbre de las instituciones, de la complicidad de muchísimos estamentos del Estado. Al final vemos que Sánchez se va a perpetuar en el poder y eso es una tragedia para la nación y al menos hay que decirlo desde la firmeza y la libertad de expresión. Y ya está bien de alabar a los empleados de correos, porque eso es lo más políticamente correcto que oigo yo ahora mismo. Lo que hay que hacer es ya acusar directamente a la dirección de haber ocultado este fraude terrible, de que medio millón de españoles no se localizan y nos lo dicen cuatro días antes de la jornada de reflexión. O sea, es que ya lo mismo que hay. Estamos ya en las puertas del verano, vamos a ir buscando por las calles, en los bares, en los cines... O sea, ¿usted cree que Sánchez ha provocado un caos intencionado en correos junto a los inútiles que tiene dirigiendo todo el correo directamente? Absolutamente, absolutamente. Es que es así. O sea, es realmente una situación que además desde la oposición ya la tenían que haber estado monitorizando constantemente, sabiendo los datos, pero es que ni siquiera lo dicen. Es que desde luego es una situación verdaderamente dramática para el conjunto de la sociedad española y al final nos ha ido llevando el presidente del gobierno, pues como el bautista de Amelín. Y los primeros que iban bailando ha sido la oposición pensando que van a coger el poder tan fácilmente como ellos pensaban. No, o sea, es un killer. Sánchez es un killer. Y además ahora lo estamos viendo y más que lo veremos. O sea, lo que verán nuestros ojos en los próximos días. Y además con todo el aparato, vamos a decir claramente, represivo y judicial del Estado en su poder. Fiscalía, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, la cúpula de la Policía del Ejército y de la Guardia Civil. O sea, realmente es que lo tiene todo. Y al final no están funcionando. Ahora mismo tenía que estar la Guardia Civil y la Policía Nacional investigando qué pasa. O sea, de repente medio millón de españoles han desaparecido. Y esto pasa una noticia como que el cambio climático ha subido un grado en Codas. Señores, esto es una cuestión de emergencia. Es una noticia de apertura de cualquier diario, de cualquier diario español, que 450.000 españoles no haya recibido el voto por correo. A mí me parece, vamos, tremendo. Lo cual demuestra también los medios de comunicación están subvencionados ya para ese valor de la gran mayoría. Entonces, bueno, pues en fin, es una situación verdaderamente calamitosa. Demuestra que la democracia en España está no podrida. Es que está, que huele ya. Está peligro, claro, lógicamente.